El Tiango y Vino de Oriente El Tiango y Vino de Oriente Me voy a huarachear con el changui Permita a Dios que cayera con aguacero de vino Permita a Dios que cayera con aguacero de vino Rica carne de cochino y que nadie se muriera Rica carne de cochino y que nadie se muriera Me voy a huarachear con el changui Me voy a huarachear con el changui Una vieja se comió dos mil doscientos abacates Una vieja se comió dos mil doscientos abacates Y por la noche decía pum pum que se rompe el catre Y por la noche decía pum pum que se rompe el catre Me voy a huarachear con el changui Música ¡Gracias! ¡Gracias!